Pequeño Pony ¡Yo la atraparé! ¡Yo la atraparé! ¡Oh! ¡Mira lo que hiciste, Sundance! ¡Arruinaste nuestro rótulo! Ahora no podremos estar listos para la fiesta Yo solo quería atrapar la pelota ¡Oh, no! ¡No puedes mojarme! ¡Oh, no puedes mojarme! ¡Baby Moon Dancer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Lo siento mucho, Baby Moon Dancer ¿Te encuentras bien? ¡Fue divertido! Juguemos a la pelota Vida con alegría Todo se puede alejar Pequeño Pony, pequeño Pony Llégame a pasear Contigo quiero estar Se perdió, Pony Se perdió, Pony No hay tiempo para estar jugando ¡Sigue trabajando, Pony ¡Sigue trabajando, Pony! Llévalo esto a Katrina No me importa lo que hagas Pero no la derrames ¡Camina con cuidado! ¿Derramarla? No, yo no voy a hacer eso Aquí está su poción mágica, Majestad ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Eres un inútil ¡Has derramado mi preciosa poción! ¡Ve a traerme más! ¡Ah, ay, ay! Se me cayó Te dije que tuvieras cuidado Ella se va a molestar conmigo ¿Qué importa? Estamos cansados de ser sus esclavos Y vamos a escapar ¡Sí, sí, sí! ¡Escapar, escapar, escapar! ¡Escapar, escapar! ¡Ey! ¿Dijiste escapar? No, no, no me arrojes por favor No lo hagas Te enseñaré lo que les pasa a los Bushwollies que tratan de escapar Perdónalo por esta vez Sí, 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 perdónalo, perdónalo Perdónalo No tiene ningún privilegio, son mis esclavos ¿Cómo te atreves a desafiarme? ¡Dame más de esa poción mágica! Cuando la conozcan mejor verán que no es tan mala en realidad No queremos conocerla mejor No, no queremos No queremos Démonos prisa, Megan llegará en cualquier momento ¿Puedo inflar algunos globos? No, pero podrías darme la soga que está ahí De acuerdo ¡Ay, no! Yo iré por ellas Lo siento Harterov, eres una tonta ¿Qué es? Ahora tendré que darme un baño Son Megan y Sky Dancer ¡Sostente, Megan! Por ser nuestra invitada de honor, queremos que uses esto El arcoiris de la luz Te lo entregamos porque sabemos que estará seguro Gracias, voy a cuidarlo muy bien Yo soy Baby Mundance Yo Baby Surprise Y yo Baby Glory Y yo soy Baby Y yo soy Baby Y yo soy Baby ¡Qué hermosa soy! ¿Jugarás con nosotras? No tenemos nada que hacer Claro que sí Si quieren estar bien para la fiesta de disfraces de esta noche deben descansar Pero no estamos cansadas Quiero que entren en la guardería y ya dejen de quejarse ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Yo me encargaré de ellas, Pauzy Oye, Megan, no queremos dormir, lo que queremos es jugar De acuerdo, no dormirán la fiesta ¿Y usted me quiere en serio? Claro No vamos a dormir ¿Y quién quiere dormir? Hay que correr a gran velocidad Como locomotora con su camus No vamos a dormir Hay mucho por hacer y jugar No hay que dormir, hay que estar ocupados Saltemos como sapos hasta estar variados Voy, 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 voy No matamos mar o más Caminita no hay hacen caída Esperemos el amanecer Luchemos a las almohadas Al frente hay que vencer ¿Qué ocurre? Alguien postezó Es tiempo de dormir O no podremos seguir No, no es cierto No estamos listos Yo quiero mi botella ¿Dónde está mi osito? Si me arren sus ojos La luz voy a apagar Escuche mi arrullo Y a soñar ¡Catrina está durmiendo! ¡Ha llegado la hora de escapar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Escapar! ¡Escapar! Esperen Déjenme hablar con Catrina Tal vez les consiga menos horas de trabajo ¡Sí, sí, sí! ¡Menas horas! Es demasiado tarde para eso ¡Sí, sí, sí! ¡Menas horas! ¿Qué les parecerían unas vacaciones de verano? ¡Una vacaciones! ¡No! ¡Apaguen la máquina de la poción mágica! ¿Les gustaría una comida mejor o una ventana para que vean hacia afuera? ¡Sí! ¡Una ventana de la ventana! ¡No, pues, Gully! ¡Únanse! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Por favor, no me hagan esto! ¡Refbe! ¿Sí? ¿Escuchaste algo? No, nada Los boys bullies ya no están trabajando Catrina, esa no es la verdad ¿Qué están haciendo? Bueno, eh... Ellos escaparon ¿Escaparon? ¿Cómo permitiste que lo hicieran? ¿Dónde están? Allí hay uno ¡Ahí está otro! Son rápidos Imposible capturarlos ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a obtener mi preciosa poción mágica? Ya casi no hay Mis nuevos esclavos ¿Cómo... Podré atraparlos? ¡Ay, Catrina! Cada vez te vuelves más fría Eso es Frío Haré una tormenta de nieve Catrina ¿Qué está sucediendo? Ha sido mucho frío ¡Ay, me está congelando! ¡Audio! Ya es suficiente, Catrina ¡Ay, no puedo moverme! Estamos atrapadas Yo creo que puedo salir de aquí ¡Ay, solo un poco más! ¡Y esta! Trae a Megan y el arcoiris de la luz Muy bien, arcoiris Ahora haz tu trabajo ¡Ah! Le está saliendo el sol ¡Se está derritiendo la nieve! Ten cuidado, arcoiris ¡Por allá! Nos salvó el arcoiris Nos volvió a proteger Hiciste un buen trabajo Tendremos que conseguir otros esclavos No Yo quiero a esos ponies Pero, ¿cómo venceremos al arcoiris? Bueno, primero lo atraparemos a él Y luego a los ponies El castillo del sueño es una belleza Lo único que falta es colgar estos globos ¡Yo les ayudaré! No, gracias, Harthrof Tú ya hiciste suficiente ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué no hizo? Harthrof sabe brincar muy bien Pero fuera de eso Nada le sale bien No llores, Harthrof Todo el mundo comete errores Yo los he cometido Siempre hago tonterías Yo sé que tú sabes saltar muy bien Puedo hacerlo un poco mejor Que los otros ponies Eso es maravilloso Piensa en todas las cosas que puedes hacer Y los otros no Si yo quisiera aquella manzana ¿No la podría alcanzar? Yo sí ¿Lo ves? Lo hiciste muy bien Y no tuviste que romper nada Tal vez tuve un poco de suerte No tuviste suerte Eres especial Oye, quizás tengas razón Quizás ¡Qué vanidosa! Y también puedo llegar más rápido a la fiesta que tú ¿Quieres que te lleve? ¡Claro! Es mi turno Quiero verme No, ya te he visto Ahora me toca No, ya quiero ver Baby ponies Están preciosas Vayan a la fiesta Baby Moon Dancer ¿En dónde está tu disfraz? Yo no tengo No encontré nada que ponerme Bien Veamos qué podemos hacer al respecto Mira Mira Puedes ir como una princesa ¿Y la capa? ¿La capa? A ver ¿Qué te parece? Hermosa Y falta algo Vaya El arco iris de la luz Perfecto Gracias Megan De la fiesta Yo iré tan pronto me ponga mi disfraz ¿Cómo estás princesa? Oh ¿Quién eres tú? Yo también voy a estar en la fiesta Vaya Qué bonito está tu corazón ¿Puedo verlo? ¿Para qué? Eh Porque soy una enfermera Y tengo que examinarlo No Dame ese corazón ¡No! ¡Dámelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡Catrina! Yo tomaré ese corazón ¡Auxilio! ¡Ah! Me llevaré el corazón Yati ¡Ayúdame! ¡Llévanos, Fred! ¿Eh? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Baby, montaste! ¿Qué esperas? ¡Empecen mucho! ¡Rápido! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdame, por favor! ¡Máme! ¡Auxilio! ¿En dónde estarán? ¿Qué pasará si no la encontramos? Más vale que no lastimen a Baby Moon Dancer ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué son ustedes? ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Auxilio! ¿Qué creías que érano ustedes? ¡Auxilio! 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 Katrina y Red, ellos se fueron por ese agujero. Sí, 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 por ese agujero, por ese agujero, por ese agujero. ¿Qué hay ahí abajo? Era nuestro hogar hasta que Katrina nos convirtió en sus esclavos. Tenemos que entrar y rescatar a Baby Moon Dancer. ¿Y al arco iris de la luz? Fíganme. ¡Ay, no! Yo quiero que ustedes sean mis esclavos. ¡No! Si les devuelvo el arco iris, serán mis esclavos. ¡No! Entonces, díganle adiós a Baby Moon Dancer. ¡Espera, Katrina! ¡Esto ya es demasiado! ¡No! ¡Tú tendrás la culpa de lo que te hicieron! ¡Lo logré, Megan! ¡Claro que sí, Hartro! ¡Ayúdame, Red! ¡Ayúdame! No lo sé, Katrina. Si tan solo pudieras volver a ser buena... Dame una oportunidad. En realidad puedo cambiar. ¿Cómo lo sabremos? Yo puedo probarlo. ¡Solamente ayúdenme! Está bien, pero solo si destruyes la máquina de la poción mágica. Pero me tomó años construirla. ¿No puedes pensar en alguna otra cosa? Espera, lo haré. Pero necesito un poco de la poción. ¡No tengo ningún poder! ¡Allá va, Katrina! ¡Puede la máquina! ¡Recuerda lo que dijiste! Ahora sí, ¿me puedes ayudar? ¡Que comience el desfile de disfraces! ¡Claro que sí, Hartro! ¡Claro que sí, Hartro! Divertido es disfrazarse así, pretendiendo ser distinto. La vida es maravillosa y desespero y sueño. ¡Ay, Lucy, es muy hermoso! ¿De verdad lo crees, cariño? ¡Como en los viejos tiempos! ¡Vamos, Katrina! ¡El público espera! Bajaría con gusto, cariño, pero esto es mi santo, mi destino. ¡Ay, ay, ay! Perdón, perdón. Y perdido es disfrazarse así, pretendiendo ser distinto. La vida es maravillosa y feliz. Pequeño poni, pequeño poni, pequeño poni, la primavera ya está aquí. Pequeño poni, pequeño poni, los árboles despertaron ya. La nieve blanca, a veces canta, las nubes lejos de estar. Pequeño poni, pequeño poni, el infierno llegó a su final. Pequeño poni, pequeño poni, puede salir a retotar. Pequeño poni, pequeño poni, el aroma de las flores gozar. Pequeño poni, pequeño poni, el infierno quedó atrás.